bueno 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 chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de golf y estamos aquí con el señor rangel hola rangel estoy enfocando a tus orejitas a ver saluda con las orejas no puedo ni se mueve está muerto bueno rangel te voy a reventar hoy te imaginas que te mueres tío te mueres por algo y al día siguiente estoy grabando golf y bueno estoy aquí con rajé y tú sin hablar que turbio lo que estoy diciendo de verdad turbio es eso lo que acaba de pasar bueno empiezo ganándote oh qué raro te lo has pasado no verdad te fuiste a la caquita le gusta tocarme el culo al pobre que le vamos a hacer que le vamos a hacer le gusta sabotear me mi ano o qué para adentro que hago que hago que hago es que no sé qué hago eso es que hace ay quería ponerme delante para que me entrenas ahí que haces no es súper tópico ya eso es ahora esto que es esto es algo que hace así sí y te vas a la caca es que hay en un nido hermano otra cosa y que haces allí a ver espérate porque no sabría yo no sabría yo no no es que es que madre mía la pirámide piramidal esta que hay aquí en medio es madre de dios santísimo perdona la pirámide no no por favor por favor por favor y te toco adiós hermano es que de verdad no tío que torpe y ahora estamos aquí seguimos aquí y yo soy intocable como pablo en medellín yo no voy a matar un hermano como caín yo soy yo no va a saltar el copi ray y se le ha muerto y te pudo raja que está pasando en este nivel que llevas nueve paño pero yo no entiendo nada Otra vez por abajo Relájate que tú lo has hecho en 8 Va a hacer 14, el primer 14 del día Mira, si la mente te doy un beso en el dedo pequeño del pie Derecho Ojo, eh Te quedaste sin besito, primo Bueno, pues 15-22 Ganando yo Yo te tengo que dar un besito En el pie, ¿no? ¿Tú quieres algo épico, primo? Algo épico Lo has visto ahora mismo ¿No llega a estar el meteorito, Rangel? Y creo que la metía, tío Había ahí dentro Mira, estaba ahí dentro, tío Yo lo encontré Yo no sé tú Yo es que acabo de ver algo, tío Que me acaba de dejar esto perplejo Es que este nivel lo hemos jugado, ¿no, verdad? Tengo que decir Tengo que decir Sí Tengo que decir Que he tenido mucha suerte ¿Sí o qué? He tenido mucha suerte Yo tengo que decir que he estado a punto de meterla Haciendo la épica Pero es que había un tozo piedra ahí arriba ¿Un tozo piedra? Ah, habrás tirado el looping desde aquí Y la habrás metido del tirón ¿A que sí? No, no, no En plan, así Al revés No, no, no Desde el principio O sea, desde el tiro principio El primer tiro del nivel Sí, sí He caído ahí Ah, entonces abres hoy en uno Y llevas tres tiros Por lo tanto, me estás mintiendo, ¿no? Que no, que no O sea, llevo tres tiros He decío He dicho He decío He decío Madre mía, mis oídos He decío Gracias Es que soy la luz que ilumina tu camino, hermano De verdad te lo digo A no ser que Vale ¿Dónde está el hoyo? Ah, vale Eh, Dani Cuéntame ¿Qué tal? Ah Aquí vamos Estamos Yo estoy bien hoy, la verdad Estoy Me he comido la mandalera Antes que Madre de Dios, la mandalera Es que tú O sea, yo sé que cuando tú nos hablas Estás tramando algo Y yo creo que me estás troleando un poco Tú me entiendes, ¿no? ¿Qué dices, hombre? O sea, yo creo que tú la has metido ya hace un rato Gordo ya ¿Qué dices? Y estoy aquí Pensativo bastante, ¿eh? Que no la has metido, prima No te rayes Que estoy aquí activo 24-7 Jugando al nivel Uy, he choqué Ah, pues yo la he metido Yo la he metido ¿En serio? ¿Cuatro la he hecho? ¿En dos? ¿En dos? ¿Y llevo yo cuatro? ¿Pero he choqué? Dios mío, ¿qué clase de brujería es esta? Bueno, pero tú Si sigue así Lo vas a meter Ya, ya Ya estoy entendiendo yo el concepto El concepto Ya, ya, ya Ya Me está faltando esto para meterla haciendo la épica en otros hoyos, de verdad te lo digo Daniel ¿Qué? ¿Te he dicho alguna vez que no me gustan los... ¿La rampa? Sí, me lo has dicho Pues aquí hay una Junto, compadre Tenemos que hacer un poquito aquí de Spiderman, ¿no? De Spiderman, sí, sí, sí Pero bueno, mira Agua así Y para dentro ¡No! ¿Qué dices, maldito pendejo? Me traicionó el maldito agua Otra vez con el agua ¿Te acuerdas ese nivel de agua turbia? Uy, hermano El que llame el vídeo el peor mapa de Skolfi, ¿no? Sí Madre mía El peor mapa, eh Ni me lo recuerdes, por favor El aguita dramática ¡Ay, ¿cuánto lo llevas? Ha llevado aceito la vía Sí, sí, todavía lo estoy haciendo mejor que tú, crack Y eso que intenta hacer un tiro épico, también te lo digo Sí, 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 también me lo dicen Uy, eh Vaya tirito más Bonito, eh ¿Más? ¿Cómo? ¿Cómo? Bonito Besito Uy, qué grande, eh, este chico Ya Da besitos al aire Al aire Al aire No me lo mire, por favor Al oxígeno Dale, campeón Me lo ha dicho como si fuera mi profesor de educación física En plan, venga, campeón, tira ya Venga, dale, amigo mío Ay, que yo me lo he pasado y tú Venga, campeón Tú puedes Venga, campeón Que te voy a reventar la cabeza, campeón Venga Me cago en mi... ¿Cómo? Nada, que eres muy guapo No voy a permitir que hables así En mis vídeos En tus vídeos En mi contenido En tu contenido, ¿vale? Soy tu manager Ay, Dios mío, de verdad Es que ahora mismo me comió una pizza Y le se va a por el culo Qué asco de... Persona Y de... De chico, eh Hay que sí, primo ¿Cómo? ¿Cómo puedo? ¿Así? ¿Cómo puedo? Bien ¿Cómo puedo? 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 A ver A ver cómo termina la cosita Porque es que... A ver A ver cómo va la cosita A ver, a ver Estoy charlando hoy más en más Hacé los niveles más que tú, ¿eh? Sí, 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 sí No sé qué está pasando Y luego ganas tú Claro Pero, 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 pero ¿Qué ha pachado? La suerte Ojo, ojo Entra, entra, entra Ah, menos mal, menos mal Chicos Este chico... 38-40 ganando yo, Rangel No digo más Vale, te he cogido Un par de puntos Uy, otra rampa No, uff Uff Qué miedo, tío Vale 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 Pasa, pasa Ese es mi niño, claro que sí Vale Y la rampa O sea, el hoyo Dónde se supone que... Ah ¿Esta? ¡Oh! Uy, qué bien, chiquillo Pero bueno Aquí estamos, hermano Me va a dar comida el corazón Qué bien A mí hoy me da algo, Rangel De verdad, ¿eh? Cuatro En cuatro, ¿eh? ¿En serio, primo? En cuatro No, si verás que me va a pillar Muy bien, muy bien Ah, que tú sigas ahí Qué bien, ¿eh? Sí Ahora estoy aquí Yo sigo aquí Yo soy intocable como... Rangel y Troen Madrid Rangel y Troen Como si tuviera ahí... Joder, mano Qué bien Todo el gueto controlado, ¿sabes? Yo ya te he cogido 44-44 44-45 Pero vamos ¿Cuántos hoyos faltan? Faltan, faltan, faltan ¡Ah, qué me he pasado, hermano, hoy! A ver, corre O sea, tira los cacos Y corre Y te tumbas en la camita ahí No tengo ganas de correr ahora mismo Ah, va, va Madre mía, estoy haciendo un Rangel, tío Te estaba marcando un Rangel y Troen Estoy marcando un Rangel hoy Te estaba marcando un Rangel y Troen Y eso no vale Eso soy yo solamente 44-48 ganando tú, o sea Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chucky Get over the river to meet Freddy ¿Qué estás hablando de conocer a Freddy? ¿Pero quién cojones Freddy? Eh, no sé Pero yo estoy viendo el mapa No, no le he dado todavía a la... Vale, vale, vale Mierda, hay que darle... Nooo, es para la derecha, tío Ay, qué tontito que soy A ver Get over the river to meet Freddy O sea, ¿me puede...? ¡Noooo! ¿Hola? Pero, ¿alguien me está trolleando aquí? ¡Ah, vale! Vale, 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 vale ¡Ay, qué mierda de persona que soy Rangel! Vale, jupitas, chico Vale, hombre Yo estaba aquí Mirando el Panorama Qué tonto soy, eh Que como tardo, eh Uff Estoy rayadísimo ahora mismo, tío ¿Cuánto llevas? Estoy rayadísimo ahora mismo, primo, te lo juro ¿Cuánto llevas? No sé Llevo... 5-3 ¿Cuánto llevas, has dicho? He dicho que cuánto llevas ¡EH! ¡He dicho que cuánto llevas! No sé ni cuánto llevo, primo No, madre mía O sea, a ver, lo voy a mirar yo Ahí Pero... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no Vale Vale, perfecto O sea, es que... ¡Ah, que es por ahí! ¡No! Yo diría que no era por ahí, tío Lo quería trolear, tío Que esto es para arrancarse Un huevo izquierdo Pero es que pegaría que yo lo hubiera metido, tío No, que me quedara... ¿Qué tío más chico? ¿Qué tío más? ¡No! Ahí, ahí Hace puntito, Raje, venga, vamos Pero si tú vas uno más que yo, tonto Ya, bueno, pero hace puntito ¿Dónde estás? Me está esperando ¡Qué liana, Dios mío! Y encima tú no la metes ¿Sabes qué retraso tengo encima, primo? ¿Te has metido ya? ¡El tiempo! ¡Pum! ¡Tonto! Lo he podido meter antes que yo No la metido ¡Inútil! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué chico más... Más... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ey! ¿Qué ha pasado? El silencio se hizo Pienso concentrarme Vas a reventarte la cabeza La piedra de los huevos, tío La piedra de los huevos, hecha Ahí está ¡Qué tonto es, por... Me va ganando, tío Me va ganando, tío Me va ganando, tío Por no hacer... O sea, por no meterla antes Y trolearme Es que me cago en la mierda, tío Vaya karma, vaya karma de... El clavo está aquí en plan Para fastidiar la vida, ¿sabes? ¡Uy, uy! ¡Qué mareo! ¡Uy, uy! ¡Qué mareo! Que creo que la puedo meter, ¿no? Dime que la meto, por favor Tú habrás caído en el mejor sitio del mundo Y yo habré caído en la mierda No, que va, que va, que va, que va En la mierda, eh He caído, eh He caído en la mierda Me va ganando por 6 puntos ahora mismo, tío En la caca, estoy Es que tengo ganas de llorar ahora mismo, sinceramente No llores, eh ¡Nunca llores! Ya, ya, pero es que tengo ganas de llorar, eh Claro Pero vamos, creo que en este nivel te remonto ¿Tú puedes llorar ahora mismo? Por favor, por favor Dime que ruedas Dime que ruedas Dime que ruedas Vale, vale Rueda, rueda, rueda Rueda, rueda, rueda No te quedes ahí pillado Rueda, sigue rodando Vale, perfecto Estupendo, garantioso Ha definido aquí el... El tiro como si fuera esto Vamos, un campeonato de fútbol ¡Ay! ¿Cómo vas tú? ¿Va bien o...? Aquí paseándome por fuera del hoyo Porque si es retrasado Pues yo voy mal, eh Voy 70-73 ahora mismo, hermano Y de verdad que se me están poniendo Hasta los pelos del sobaco de puntilla, tío ¿De puntilla? ¡Vamos! En 6 Va, va, va Espérate, yo cojo el rebufo aquí ¡No! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! Vale Vamos, vamos ¡Ay, qué penita que vas a hacer 14! ¡Ay, qué penita que vas a hacer 14! ¡Qué penita, eh! ¿14 de qué? ¿Eres tonto o qué? ¡Qué penita! Llevas 8, Rangel ¿Y qué? ¿Te faltan 4 tiros para meterla? ¿Sí? Toma Por tonto Por tontito Por tontay ¿Qué es? Bueno, me vas ganando por 2, hermano Ahí está Gracias Esto de qué, desgraciado ¡Qué arte, eh! ¡Qué calidad, eh! ¡Qué calité! Y el hoyo Eh, ¿dónde? ¡Ah, oh my god! El hoyo creo yo que está en cuenca por ahí, ¿no? El hoyo está... ¡No! Quería que no caerme para tirarme para allá directamente ¡Oh my god! ¡No, tío! ¡No! ¡Ya estamos con los tiros de mierda! ¡Yep, yep, yep! Me ha gritado en el oído Vale En 6 En 6 Y subas 5 Y 6 también ¿No? Se supone, ¿no? A ver El máquina Sí El 6 Tío, estás a 2 puntos de mí Me vas ganando por 2 puntos Y yo de verdad Que esto me está poniendo a mí un poco nervioso Lo que viene siendo la parte inferior De la parte izquierda De la parte del... ¡Hola! ¿Qué no había pared? Y voy yo y hago lo mismo ¿Qué? Es que... Te perdón No sé qué tipo de retraso tendré, pero... ¿Qué? No, no, no Pero qué Tiene un pequeño retraso este chico Ay, ay, Dios mío, de verdad De la vida santísima Pero que haces y haces Es que, ¿a dónde es mío? Oh my god Ah, que está aquí eso Ah, claro, es que en verdad Si hago así Y lo paso Es que no sé por qué me complico tanto la vida Te lo juro Vale, entra, entra, entra Vale Estoy todo el tiempo mirando el marcador, Rangel ¿Qué? Estoy todo el tiempo mirando el marcador ¡Aaah! No me voy ¿Tú sabes por qué, no? Porque no sabes perder Vale, vale, vale Ya, ya, la verdad es que me cuesta un poco perder No te gusta, no te gusta, no te gusta No me gusta nada En la vida hay que saber perder y ganar No, porque... No siempre... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! En cinco Llegó el momento de la remontada Te va a costar un montón meter eso, Rangel Pero un montón Pero un montón Pero un montón Pero tú sabes quién soy yo ¿Te imaginas? ¿Y si yo soy el que a crear juegos? ¿Qué está hablando tú? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Quién eres tú, hijo? Rangelito ¿Sí o qué? No lo sabía yo eso Féjate tú por dónde Bueno, Rangel, 85, 85 Todos los tiros que hagas a partir ahora son para superar a mi marcador Pero mira cómo se motiva el pavo este ahora, ¿eh? Sí, sí Tú no digas que quedan 37 segundos Ay, que rebota para atrás Ay, 34 segundos, Rangel 30 ya, 30 Desgraciado ¿La has metido? No, no Ay, 24 segunditos Adentro A tres puntos ahora A tres puntitos, Raje ¿Cuántos hoyos quedan? A tres puntitos, Raje Y quedan cinco hoyitos, ¿no? Venga, perfecto Vamos así y la metemos de una A mi casa A la mierda A la mierda Y yo en tres Y yo en tres Y tú en 40.000 No, que hay baches Fallo, la más fácil Acá hay baches Hay baches Hay baches No, me va a char... Uy Piro Uy Rangel A cuatro Ya se ha motivado Ya se ha motivado Sí, sí, sí No te raya No te raya Que esto ya... Se ha motivado el pavito este Y yo no encuentro Lo que viene siendo el hoyito, ¿eh? Ahora estamos aquí Seguimos aquí Yo soy intocable Como Pablo Medellín Ahora yo me tiro para abajo Como todo el mundo, ¿no? Ahí está Y ahora tenemos que subir Y esto es lo que viene siendo La cuestecita La cuestecita del infierno La cuestecita Maldita Oh, que bien lo has hecho, Rangel Por favor Ya le vas pillando el truqui Yo... O sea, sería una locura Hacerte así, tío Para abajo Sería una locura, ¿eh? Y lo he hecho, ¿no? Perfecto Me encantan mis planes ¿Sabes? No, tú sabes que es lo mejor de todas, ¿eh? Es que he hecho un poquito más, ¿no? No, no Antes de que tú me dieras Yo he tirado Para adelante Para que no me dieras Lo he tirado rápido Y me ha contado cómo tiro Y no he conseguido Quedarme arriba Eso es lo mejor de todo Eso es lo mejor Eso es la gracia Exactamente Eso es la gracia La gracia del juego, claro Eso es la gracia de... Es fantástico, tío Yo ahora mismo estoy disfrutando muchísimo De este videojuego De verdad De este videojuego, ¿eh? Atento Caete, caete, caete Rangel, caete Y no se cae la desgracia humana, tío Es que esto es lo más grande Que me ha pasado a mí en la vida, tío En la historia Vale, mira Por lo menos te he regalado un puntito de más, tío Ya, ya Se ve que eres muy buena gente A ver En 10 Y tú en 7 A ver, ¿cómo va esto? Intenta hacerlo Que va, tío Que va, primo Que va, primo Yo aquí Vale, 9 Y aquí estoy jodido, primo Y lo puedes tirar Lo puedes tirar 2 o 3 mal Ay, mierda, tío 10, 10 Vale, vale, vale Vale, a 4 puntos A 4 puntos, tío A 4 puntos Y faltan 3 hoyos Y esto... ¿Cómo me cuentas tú a mí? Y la cosa suena Ra Y ra, 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 ra Papá Eres un copión Copión de qué, primo Si eres el único Camina Ay, siempre poniéndome el colito Esto es de los tuyos, ¿eh? Pero no entiendo muy bien El concepto, ¿no? Ah, vale, vale Ya lo entiendo No, tío Le da muy fuerte Pero no termine ¡Le da muy fuerte! Ay, no Jopeta, tío Qué mala suerte Súper difícil, ¿eh? Qué mala suerte, pelotudo Hostia, este es muy difícil, ¿eh? Sí, sí, tiene... Tiene su gracia, ¿eh? Ah No, tío Es que es complicada la mierda esta, ¿eh? Es que es complicada la mierda esta Porque hay un montón de hoyos Que te van a la mierda Que te van a la caca Sí, sí Vale, vale, vale Frena, frena Vale, vale, lo tengo, Rangel Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Ahí está En seis No, no, no Y este es el momento En el cual me escapó En el cual me escapó Venga, Raja, que se viene el 14 Venga, vámonos Ahí está Venga, va a tomar un tirito Más para el marcador Ahí va Uy, qué pedazo de tiro, Rangel Ese tiro te ha salido muy bien Ojo, que te faltan dos Como no lo metas en dos Es 14, ¿eh? ¿Sí? Sí, hermano Ay, qué pena Qué pena Que no la vas a poder meter ¿Cómo disfruta, tío? Qué pena Me pega algún bimbazo por ahí A ver si la mete uno yo de otro mapa Ay, la quería levantar La quería levantar Para saber en qué está pensando esta, chico Para querer levantarla Qué asco de este 104 a 116 y ya estoy a 12 puntos tuyos Rangel Adiós Adiós Adiós, adiós que lo tengo yo No me lo puedo ver Adiós que lo tengo yo, eh Adiós que lo tengo yo, eh Adiós que lo tengo yo, eh Se puede venir, eh Se puede venir, se puede venir Se puede venir, tío Se puede venir, se puede venir Se puede venir Hostia Hostia, hermano Es que la luna esta me está jodiendo a mí la vida y la existencia, tío Vale, en 5 Está bien En 5 Y a ver ¿Cómo vas tú? Sí, sí, yo también Ah, todavía No, en 5 no Por lo menos en 6 En 6 Pero bueno, está bien, está bien Chao A ver, chao En 6 Te he recortado un puntito ¿Y cuánto vamos? Vale 21 O sea A 11 puntos A 11 puntos 11 puntos y último nivel, Rangel Has perdido, lo siento Uy, ¿so qué? Ojo He perdido, tío He perdido en el último momento Pero bueno, bueno Ah, que te has pirado Es que no entiendo esto No lo entiendes tú, ¿no? No, termino yo de entenderlo Yo me tengo que meter aquí, ¿no? Vale Vale, sí, sí, sí Voy bien No me metió por donde decía Salva un punto Pero bueno Tampoco me importa mucho No, no te va a quedar ahí, ¿no? Vale, ahí Espérate, que me gustaría ver a mí Entra Vale ¿Dónde estás? El hoyo está ahí al fondo Pero bueno, vamos a ir haciéndolo Por lo fácil Ahí está El tiro es perfectamente perfecto ¿Cómo? Perfectamente perfecto ¿Qué? ¿Cuánto llevas? Cuatro, tío No sabría yo ¿Dónde ir? Ah, ah, ah Ya, ya sé Ya sé Nada, Rangel Lo tengo ya Yo le he dado muy flojo Lo tengo ya Yo le he dado muy flojo Voy a intentar meterla de una Vamos a ver Bueno, al menos no me caigo, ¿no? ¡Ay! Qué suerte que tengo Y ya estaría Rangel en siete Ahí está Pues nada Pues nada Me voy a quedar aquí En este último hoyo, tío Madre mía, de verdad ¿Qué te lo vas a pasar, primo? Con lo fácil que es ¿Dónde es? ¿Allí? Sí Tienes que pegarle muy fuerte A ver No tanto, ¿sabes? En plan ¿Lo puedo hacer en dos? Sí, ¿no? Sí Si la metes Me ha dicho que es muy fuerte No, no, no Ya me he dicho que es muy fuerte ¡Ah! Llega la más fuerte y la mete, primo ¡Pues nada, Rangel! A ver el marcador final Y... Me ha gocido bastante este punto En estas dos rondas, tío En estas dos finales, ronda Las dos últimas rondas En las que te he metido Pues nada, Rangel Otra más para... Mi... ¿Cómo se dice esto? Mi... Mi... ¿Inventario? Eso, mi inventario